Buenos días mis hermanos y hermanas, sean bendecidos en este día jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario y la cuarta del salterio en la que somos convocados a alabar y bendecir el santo nombre de Dios con nuestra oración matinal de las laudes. En este día la iglesia recuerda a San León Magno, papa y doctor de la iglesia. El papa León fue durante 21 años ejerció su papado y fue un defensor decidido de la unidad de la iglesia. Oremos junto a San León Magno dando gracias a Dios por nuestra iglesia para que se mantenga unidad en su nombre dando testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Pidamos al Espíritu Santo nos llene de su gracia y de su paz. Ven Espíritu Santo a nuestras almas. Ven Espíritu Santo a nuestras almas. Ven Espíritu Santo a nuestras almas. Señor abre mis labios y mi boca proclamará a tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio por los siglos amén. Aleluya. Hemos conocido el amor. Hemos puesto en él nuestro ideal. Y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor. Dando fuerza a nuestra vida. Dios está. Cristo nos convoca para ser con él. Dios está. Dios está. Dios está. Dios está. Hemos conocido el amor. Hemos puesto en él nuestro ideal. Y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor, dando fuerza a nuestra vida, Dios está. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Salmo 142, versos del 1 al 11, es una lamentación y súplica ante la angustia. Nos unimos con este Salmo a nuestra petición por nuestro mundo de hoy en medio de tantos desastres naturales y de tantas situaciones que se están gestando que llevan al miedo a aquellos que no están preparados y firmes en la fe. Oremos juntos y juntas por nuestro mundo de hoy. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. El cántico de Isaías 66, es el consuelo y el gozo para la ciudad santa. Todo el que cree en Cristo, encontrará en él su consuelo. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos, y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Salmo 146 exalta el poder y la bondad de Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios. Que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes, para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos. No estima los jarretes del hombre. El Señor aprecia a sus fieles. Que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. La lectura está tomada de Romanos 8, del 18 al 21. Los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Velando medito en ti, Señor. Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo, Escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Escúchanos, Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que seamos imagen de tu Hijo. Escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones lastimados por el odio y la envidia tu espíritu de amor. Escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, todas las intenciones de nuestra Iglesia Católica. Manténla en la unidad junto al Papa Francisco, a todos los obispos, todos los sacerdotes, diáconos, presidentes de asamblea, todos los religiosos y las religiosas. Que vivamos en la unidad y que seamos fermento de paz. Escúchanos, Señor. Presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami. Mira, Señor, todos los proyectos que tenemos en beneficio de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Presentamos a todas las familias del mundo entero, de manera especial a las familias de nuestros suscriptores y amigos. Bendícelas, únelas en tu amor y llénalas de tu gracia. lima la saspereza entre los hermanos, entre los esposos, y que reine la paz y la unidad en medio de ella. Escúchanos, Señor. Ponemos en tus manos al Padre Elvin de los Santos y a sus compañeros sacerdotes. Bendícelos, dale salud y la perseverancia en el camino. Escúchanos, Señor. Presentamos a todos los jóvenes que están muchas veces desorientados y falta de una persona que los guíe, que los oriente hacia los caminos de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Y ahora, Señor, queremos poner en tu presencia a todos nuestros hermanos enfermos, pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo que venga a pasearse, que venga a tocar y a sanar a tantos y tantas que claman a Él, pidiendo la restauración de su salud, pidiéndote, Señor, la gracia que necesitan en estos momentos cada uno de nuestros hermanos, esos que están postrados y en la cama de los hospitales, los que han sufrido accidentes automovilísticos que han quedado mal en su cuerpo. Señor, dales la gracia de poder levantarse y testificar tu presencia. Toca y sana, Señor, a tantos enfermos que claman a ti, que piden ser restaurados, ser tocados por tu gracia. Mira a Derlin, mira a Rafael Arroyo, mira, Señor, el embarazo de Noemí. Bendícelas, Señor, y que su bebé nazca bien. Presentamos también a tantos hermanos con situaciones de salud delicada, los hermanos enfermos de cáncer, los enfermos de diabetes, de enfermedades terminales, cardíacas. Tú los conoces, Señor. Bendice al Padre Elvin, a Luisa Céspedes, a Ingrid Meregildo, a Juana Marte. Bendice, Señor, a tantos y tantas que piden y nos piden oración en estos momentos. Escucha las intenciones de nuestros suscriptores que escriben ahí en el chat los nombres de las personas por las que quieren interceder. Ten piedad, Señor, toca y sana. Bendito sea, Señor, por siempre. Amén, amén. Escúchanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh, Dios, Tú que nos permites, Tú que no permites que el poder del infierno derrote a tu iglesia, fundada sobre la firmeza de la roca apostólica, concédele por los ruegos del Papa San León Magno permanecer siempre firme en la verdad para que goce de una paz duradera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Que tengamos un lindo jueves en la presencia del Señor. Hoy es día de adoración. No lo dejes pasar sin antes ir a saludar a Jesús en el santísimo sacramento del altar. Que el Señor te bendiga y un excelente jueves. Bendiciones. Y recuerda que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. hasta mañana y grandes bendiciones. Virgen María Santísima de María Santísima